Mañana mismo celebraremos, como he dicho antes, un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar las siguientes medidas. En primer lugar, una de las medidas que cuenta con un amplísimo consenso por parte de todos los presidentes y presidentas autonómicos que han venido refiriendo a lo largo de los días previos a la celebración de la Conferencia de Presidentes y que además han explicitado en la Conferencia de Presidentes, que es el uso de la mascarilla obligatoria en el exterior. Se mantiene la obligatoriedad en interiores y también en espacios abiertos al público. Vamos a incorporar unas salvedades cuando, por ejemplo, uno esté haciendo deporte o también cuando estemos en espacios naturales, ya sea el monte, ya sea la playa y, evidentemente, estemos solos o estemos con nuestra unidad familiar o estemos con alguien que no sea nuestra unidad familiar, pero con una distancia de 1,5 metros. En segundo lugar, con el fin de aliviar la tensión del Sistema Nacional de Salud, los centros sanitarios van a poder contratar a todo aquel personal sanitario que ya se ha jubilado o prejubilado, como se hizo, por cierto, al principio de la crisis sanitaria. Estos profesionales seguirán manteniendo sus prestaciones, también sus derechos de personas jubiladas y también vamos a habilitar la contratación de profesionales con título de especialista obtenido en Estados no miembros de la Unión Europea, como precisamente también hicimos al principio de la emergencia sanitaria. La atención primaria es el eje vertebrador del Sistema Nacional de Salud. Debemos seguir reforzando sus capacidades, especialmente en esta situación tan delicada. Esta medida de refuerzo de recursos humanos y el apoyo de las Fuerzas Armadas en el rastreo y también en la vacunación creemos que va a contribuir a paliar, a mejorar, en definitiva, la situación de la atención primaria en nuestro país, junto con las medidas que, lógicamente, articularán quienes son competentes, que son los gobiernos autonómicos, las comunidades autónomas. Y, además, y con carácter inmediato, vamos a favorecer el suministro de test. Existe ahora mismo una carencia de oferta derivada de la explosión de la demanda de test y, para ello, lo que vamos a hacer es emitir autorizaciones temporales para permitir la venta en farmacia de determinados test de antígenos, que ahora mismo son de uso profesional, para que estén a disposición de toda la población. Esto va a permitir que en muy pocos días, probablemente la semana que viene, tengamos una mayor disponibilidad de test para quien quiera comprarlos. Es evidente que en esta ola no se está tensionando, como he dicho antes, tanto el sistema hospitalario como, por ejemplo, la atención primaria, y por eso es imprescindible reforzar este dispositivo. Como saben, el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó por unanimidad, el pasado 15 de diciembre, el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023. Uno de los puntos clave más destacados es el de los recursos humanos. El objetivo general aprobado es aumentar el número de profesionales sanitarios disponibles y mejorar sus condiciones laborales, reduciendo la temporalidad por debajo del 8%. Ya en los presupuestos generales para 2022 se ha previsto destinar un total de 292 millones de euros, la mayor parte transferidos a las comunidades autónomas, precisamente para reforzar la atención primaria de nuestro Sistema Nacional de Salud.